de las celulares de Alan García, Vanessa Sandoval, en vivo. ¿Cómo puede limitarse? ¿Cómo puede saberse qué... Así es, el doctor Erasmo Reina, el abogado de la familia del expresidente Alan García Pérez, declarándole en nuestros momentos a la prensa. Escuchemos. A la fecha no hemos tenido respuesta sobre el particular. Estamos en vivo para T, pero usted ha calificado esta medida como inconstitucional. ¿Por qué? Si por favor se lo puede justificar. Por una sencilla razón. Las personas son investigadas porque están involucradas en algún hecho. Alan García estuvo investigado, pero ya falleció. En consecuencia, la extinción de la acción penal procedió respecto a él. Quienes son los propietarios de los celulares que se van a ver el día de hoy son los hijos y la esposa. En consecuencia, ellos no son investigados. Sin embargo, se les está afectando con esta medida. Pero adicionalmente a eso es lo que acabo de precisar. No se ha señalado de manera clara sobre qué hechos, qué personas, periodo temporal, ¿no es cierto?, que pueda identificarse claramente qué es lo que se va a extraer. Y eso es lo que el fiscal Pérez no ha respondido. Nosotros nos hemos dirigido al juez de la causa y hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta. El fiscal, justamente, es de que estas investigaciones es en el marco a las investigaciones contra los exfuncionarios Luis Nava, además, y también el doctor Enrique. Entonces, ¿esto recae sobre el expresidente Alan García? Esa es una pregunta que debería responderla él, porque si él quiere investigar a Luis Nava, a Miguel Atala, etc., son otros seis co-investigados, ¿por qué no han ingresado a los teléfonos de estos co-investigados? Es decir, se investiga al fallecido, pero no se investiga a quienes están investigados vivos, valga la redundancia. Eso, evidentemente, es un despropósito, una arbitrariedad, en verdad, una locura. Eso no puede prosperar. Acá se está llegando al tema de un derecho de ultratumba. Es decir, pretender seguir conociendo, investigando, ingresando a las comunicaciones que tuvo el expresidente García, que ya hace cinco años falleció. Eso me parece absolutamente... ¿Qué tendría que pasar para que hoy no se revisen los celulares? Bueno, primero vamos a hacer valer el derecho de lo que les estamos indicando, de que debería precisarse, ya que hemos pedido ayer que el fiscal se pronuncie, y esperemos, vamos a ver cuál es su respuesta. ¿Usted precisaba en un momento también de que aquí podría inmiscuirse en el trabajo de la defensa que se ha llevado durante estos años en el caso de la línea 1 del Metro de Lima? ¿Usted cree que se quiere criminalizar también la defensa del trabajo? Lo que nosotros, precisamente, hemos pedido, eso, precisiones. ¿Qué es lo que quiere sacarse de los teléfonos? ¿Respecto a quiénes? ¿Cuál es el periodo de lo que se quiere investigar? Es un teléfono que puede tener, probablemente, comunicaciones de hace 8, 7, 9, 10 años. Conversaciones que el expresidente pudo haber tenido con sus hijos. Algunos imágenes que el expresidente tiene que tener en su celular respecto a su familia, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Entonces, eso debió precisarse, y eso es lo que no se ha hecho. ¿Cuál es el temor, abogado? El temor, no hay ningún temor si es que las cosas se hicieran bien. Cuando las cosas se hacen bien, no habría ningún temor, porque si el fiscal hubiera sacado una disposición precisando exactamente, señor, vamos a investigar y vamos a tomar las comunicaciones respecto al señor fulano, sultano y mengano, en el periodo tal, respecto a tales tales hechos, pues la situación no sería la que ahora estamos nosotros reclamando. ¿Me refiero a temor por el hecho de que se filtre información? ¿Usted cree que se puede filtrar información de las comunicaciones del señor García? Lo que seguramente, probablemente, se filtre, si es que no hay unas precisiones en los términos que estamos planteando, es probable. A ver, ¿por qué están ustedes todos acá presentes? Porque el señor Pérez ha sacado su comunicado que el día de hoy había una diligencia. O sea, lo que es materia de una investigación de carácter reservado ha sido público y por eso ustedes están acá. Es decir, ustedes están acá porque pisa el circo. Ustedes han sido convocados al estreno del inicio del circo. O sea, esta es una diligencia que debió llevarse adelante, ¿no es cierto?, en la reserva que la norma señala. O sea, estamos, hasta donde se sabe, en un proceso de investigación preparatoria. Esto no es el juicio oral. Esta ni siquiera es la etapa intermedia. Esta es la etapa preparatoria y es de carácter reservado. Sin embargo, ustedes han sido convocados a través de la comunicación que sacó el Ministerio Público, que también está en cuestión de Estado, porque no ha sido el Ministerio Público. Si ustedes revisan la página web del Ministerio Público y los Twitter, o llamada ahora X, la página donde se publican estas cosas, ustedes podrán advertir que no existe una publicación para esta diligencia, salvo que alguien haya utilizado el membrete y los signos de la Fiscalía para hacer público esto. ¿Está incluido el expresidente Alan García? No, porque el expresidente García falleció hace cinco años y el propio fiscal Pérez declaró extinguida la acción penal. Es decir, se está ingresando a teléfono de una persona que ha fallecido hace cinco años. ¿Para qué le han dicho? ¿Cómo van a ser las diligencias? ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿En qué va a consistir? Precisamente, señorita, nada de eso se ha explicado. Por esa razón es que se pidió al fiscal Pérez, se ha pedido ahora al juzgado para que se haga esa precisión. Porque uno no puede ingresar a los celulares como uno que ingresa al patio de un colegio o a una plaza pública. ¿A los celulares le pertenecerían a familiares de Alan García? No exactamente a él. Entonces es el abogado Reina, abogado del expresidente de la República, Alan García Pérez. Como sabemos, el día de hoy el fiscal José Domingo Pérez ha procedido a la reapertura, en todo caso, extracción, ha señalado. ¿No? La palabra que...